hola últimamente me ha dado fuerte con la patata pero es que me encanta de hecho el lunes publicaré una más hoy vamos con uno de mis aperitivos favoritos patatas fritas con mejillones en escabeche aceitunas y salsa de aperitivo que preparamos el otro día como veis lo primero que hacemos es lavar bien la patata porque como son nuevas vamos a utilizar la piel después las cortamos en rodajas de unos tres milímetros es importante que sean un poquito más gruesas que las chips y que el corte sea homogéneo que sean todas iguales una vez cortadas las vamos a poner en agua fría un mínimo de un cuarto de hora y mejor entre media y una hora sartén al fuego con abundante de aceite y mientras se calienta vamos a secar bien las patatas las ponemos sobre papel de cocina las secamos bien y con el aceite bien caliente las vamos a freír mejor que lo hagáis por tandas para que las patatas estén bien sueltas y de vez en cuando las podéis ir volteando cuando el aceite recupere temperatura bajaremos el fuego y cuando la patata esté tierna lo subimos otra vez y dejamos que se doren cuando han cogido color las retiramos y les escurrimos el aceite con ayuda de un colador vamos a dejar que se enfríen un poco abrimos la lata de mejillones las salamos y las ponemos en el recipiente en el que las vayamos a servir los ponemos por encima con algo de su aceite no todo y no queda demasiado fuerte las aceitunas manzanilla y por último la salsa que preparamos el otro día y esto lo tenéis que servir inmediatamente si queréis que las patatas conserven el crujiente pues depende a qué hora estéis viendo esto os podéis morir de envidia vamos a probar a mí es una mezcla que me encanta para el mejillón y la aceituna debería haber cogido tener ahora hasta luego y ¡Gracias!